Nos llegan, nos llegan bastantes rumores, macutos, 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 de que en tu consejo hay gente que no está apoyándote todo lo que debiera, llamémoslo así, que tienes un consejo, que tienes un consejo de 14 miembros donde hay unos cuantos... Van a entrar dos más, no te preocupes. No, no, pero para contrarrestar lo que no te puedes ver. No, 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 mira, yo dejé el Armando del Cristo después de nueve años, yo dejé el Armando del Cristo después de nueve años y la Junta Actual del Cristo se quedaron seis de los míos, o sea, porque cuando tú haces un equipo de trabajo... No, 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 es que no hay nadie en que esté ahora mismo molesto en el consejo, se fue una chavala por temas personales y laborales y de familia y de salud, que se fue y hoy en día está trabajando en el emprendimiento, y se fue y el repuesto va a entrar ahora, ¿Quién se fue? Se fue Patricia porque tenía un problema personal, laboral y físico de ella, ¿no? Y se fue y bueno, pues está trabajando en el emprendimiento, que además creo que está haciendo una labor buena, y va a entrar sucesor suyo y ya está. Y ahora mismo de los 16 que somos, han estado en Granada hace poco con los jóvenes, tenemos a la cartera real y medio consejo está trabajando con ella, la alfombra de sal que nos pidió ayuda, la hermandad de la borriquita, el consejo de involucro y medio consejo estuvo trabajando, tenemos... Entonces, ¿por qué hay algunos consejeros que hablan que no está muy con el presidente y eso...? ¿Será algún consejero que no va por el consejo? Puede ser. ¿Lo hay entonces, no? No, pero que yo tenga constancia no, pero puede ser que hable por ahí porque no va al consejo. Que yo tenga constancia, mi equipo es una piña. Pero que normalmente esas cosas, normalmente, no se tiene constancia. El último que se entera... Pues nada, mira, aprovecho con estas cámaras. El que esté molesto con el presidente de mis consejeros... Esa es tu cámara, aquella, aquella. Esa. El que esté molesto de mis consejeros conmigo como presidente, ven y me lo cuentas mañana en el despacho. Tenemos dos salidas. O sigues y te entiendo por qué no estás molesto, o te vas a ir a puerta y hay uno nuevo por ti, porque si no estás contento, a la puerta. Esa es el corte de mañana, ahora va a ser el corte de mañana. Ahora es mi huevo. No, coño, es que si yo no tengo constancia que hay un consejero que esté molesto, no puedo estar preocupado por un consejero que está molesto.